Oh yeah, oh yeah, oh yeah Hoy es que contigo me siento bien Más que bien, viviendo el amor a cien Hoy es que contigo me siento bien Hoy gracias a ti tengo un amor fiel Ey, vívelo, lo que pasa en el amor, vívelo Olvidando el dolor, activalo Y el amor en ti renacerá Oh oh, vívelo, lo que pasa en el amor, vívelo Olvidando el dolor, activalo Y el amor en ti renacerá Oh, oh, me siento bien hoy porque estoy contigo Siendo más que amigo, conviviendo juntos un amor festivo Lo que renació de algo prohibido Hoy es el motivo por el cual yo vivo Oh, oh, mi vida, si tiene sentido El amor es conocido, el corazón se alegra feliz Ey, vívelo, lo que pase en el amor, vívelo Olvidando el dolor, activalo Y el amor en ti renacerá Oh, oh, vívelo, lo que pase en el amor, vívelo Olvidando el dolor, activalo Y el amor en ti renacerá Oh, oh, que gracias a ti Hoy conozco el amor, mi princesa, mi sirena, mi estrella, tu olor Me hipnotiza, me descontrola Pensando en ti, me la paso a toda hora ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Yo no sé, yo no sé, no, no ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Yo no sé, yo no sé, no, no Y vívelo, lo que pase en el amor, vívelo Olvidando el dolor, activalo Y el amor en ti renacerá Oh, oh, vívelo, lo que pase en el amor, vívelo Olvidando el dolor, activalo Y el amor en ti renacerá Oh, 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 oh Hoy es que contigo me siento bien Más que bien Viviendo el amor a cien Oh, 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 oh Hoy es que contigo me siento bien Pues gracias a ti Tengo un amor fiel Estos son los melódicos Esta vez en Lincoln Music Y ahí Salomón es tóxico Dedicado con amor y sinceridad Y el corazón para ti, mi amor Yeah, yeah, wow Party, man Hacate y Demir Controlando la zona